El que ha venido para allá. ¿Quién ha ganado? ¿De qué han ganado? ¡Cantan que los dos no lo ganan! ¡Cantan, claro! ¡Cantan, para ver si no se ha ahorrado la ley! ¡Ellí, elio! ¡Tú tienes que ir con uno de los pares! Ahora vamos a decir una palabra más, como por ejemplo, esta creo que no es tan difícil y ya lo sabréis hacer. La palabra aro, aro, va a ser una palabra que es aro y consiste en los impares se ponen todos cogidos de la mano aquí en el centro y los pares se ponen todos cogidos de la mano aquí en el centro. Y gana el equipo que pasa los dos a los lados, sube los dos hacia arriba, ese es el equipo de la mano. ¿De acuerdo? Y le damos a ese equipo diez puntos más. ¿Todo el brazo de equipo? Ningún punto de equipo porque la vista es que se ha dado a los dos. ¿Qué es que se ha dado a los dos? Pasarlo, se ha dado a los dos, pasarlo, sin acertar, sin soltarse, todo se ha dado a los dos. La mano, aquellos dos, la imparen para acá y estos dos, la imparen para acá. ¿Preparados? Y abrí ese día de nuevo a los abríos. ¿También entendió? ¡Caballo! ¡Gracias! 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 ¿Ganan todos una oposición? ¿Ganan todos una oposición? Y... ¡Aro! 1, 2, 1, 2... ¡No, no, eh eh eh! ¡That kind of una oposición! ¡Bortal! ¡Salud! ¡Salud! ¡Lot en� there! ¡Clain to say! Vamos, vamos, vamos. ¡Quieres! ¡Raro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gana! ¡P如 knocking! ¡Gro! ¡De power! ¡ when empezamos het nou? ¡ on and footwear! ¡ Вас nada más para todos del equipo PAS! ¡ un punto más para todos del equipo PAS! ¡un punto más para todos del equipo PAS! Al suelo rápido, esta palabra me encanta mucho, porque es que se me ha ocurrido así viniendo para acá, y es que estaba pensando que mañana que empieza, que para, para. Pero cuando viene pensando, cuando viene pensando en el juego, que realmente todas las palabras son las puertas, y algunas más, pero Puente no las tenía, y entonces digo, habrá que hacer algo divertido. Entonces Puente va a ser también una palabra de Edipo en la cual todos se tienen que poner así, o sea, tienen que ponerse así, y tienen que pasar por debajo todos. Cuando todos hayan pasado hacia un lado, tenéis que decidir para qué lado. Edipo para, Edipo para, todos tienen que estar haciendo un puente, y tienen que pasar por debajo. Uno, otro, otro, otro. Ahora que pasa esto, eh. A ver, ya venga, seguimos ahí, decimos, pirata. ¡No, que no me la voy a hacer! ¡Tres, dos, tres! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! La palabra... Si digo, si digo, bueno, si digo la palabra tren, todo el equipo par o el puente hace que viajen por ahí en el tren. Saliendo por aquí y entrando otra vez por aquí, y los del equipo par, saliendo por allí entre los dos aros y volviendo entre los dos. ¿De acuerdo? Pon los dos aros separados. Por favor, Daniel, pon los dos aros separados. ¿De acuerdo? Tenemos la palabra tren, tenemos la palabra puente y todas las demás. Y empezamos por puente. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, Miguel! ¡Venga, vamos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 y los del lado izquierdo hacen lo mismo porque creo que tal es muy difícil que hayan ganado los impares tenemos el 3 equipo ganador y para vale nos vemos el próximo día espero que paséis un buen puente que os váis todos y que vivas en el campo